Oseas Dios mismo Porque su pueblo Israel Adulteraba yendo atrás de otros dioses Dejándole de lado Yendo atrás de ídolos Hechos por la mano del hombre Con el paso del tiempo Los que hemos vivido Hemos conocido pareja Sabemos Si no hemos estado En una unión bendecida por Dios Lo que es el adulterio Sabemos lo que es amar a alguien Y mirar Y esperar sus ojos Y esperar su mirada Y esperar una sonrisa Un abrazo Poder estar íntimamente Con esa persona a la que amamos Y a la que deseamos darle nuestra vida Y que Aquella persona Que nos está dando un beso Un abrazo O estando En nuestro alcoba con nosotros Tiene su corazón puesta en otra persona De la misma forma Si hemos sido nosotros Lo que hemos adulterado Llegamos a nuestros hogares Y vemos brillar Los ojos de nuestra esposa De alegría Porque volvemos del trabajo O de alguna actividad Corriendo a contarnos Sus actividades Su vida Las cosas que han pasado En nuestro hogar Y mientras nosotros miramos Tratando de poner atención Tenemos nuestra corazón Y nuestra mente En otra persona En otra situación En otro amor No se puede amar A dos señores Porque o amaremos a uno Y despreciaremos al otro O lo tendremos en poco No se puede amar A dos señores O amaremos a Dios O a los ídolos Hechos por la mano del hombre Eso pasaba En aquella época En Israel Y eso pasa hoy Hoy en nuestra sociedad Vamos detrás De cualquier cosa Ponemos nuestra fe En cualquier cosa En cualquier gurú En cualquier ídolo En cualquier filosofía Menos en el Dios vivo Que nos amó De tal forma Que mandó A su único hijo Jesús Para que a través De su sacrificio Y de su resurrección Tengamos salvación De nuestros pecados Entremos a la vida eterna Pero si en tu vida Has conocido el adulterio O vos mismo Lo has practicado Deja de lado Deja de dañar A tu pareja Y si sos un adultero En tu relación con Dios Él está interesadísimo En perdonarte Porque Él conoce Lo profundo De tu corazón Y aún así Te ama Espero con todo Mi corazón Con todo Mi alma Que puedas Que sepas Que te decidas Amar de una vez Y por todas A este Dios Tan maravilloso Que nos ha dado Un puente Un camino Una verdad La vida misma A través de Jesús Dios te bendiga Mucho Y espero que hoy Puedas abrir tu corazón Para que more Aquel Que puede darte Amor Gozo Paz Esperanza Por siempre Y además Como si esto fuera Poco Como dicen Los vendedores Vida eterna Dios te bendiga Amor Amor Gracias.